Hola, vámonos, ¿cómo están? Yo soy Alex Vincent y amigos míos, el día de hoy tenemos un programa muy, muy cool, muy divertido, pero más que otra cosa, un invitado magnífico, les va a encantar. Hace una semana más o menos, nos estuvieron viendo a través de su programa en la página de Facebook, Ambiente de Ambiente. ¿Vale? Sí, no, dime. Hace una semana. Alex, el futuro, corta esto y repítelo. Hace una semana nos estuvieron viendo a través de su página de Facebook de Ambiente, está súper cool, espero que les haya gustado mucho. Y bueno, pues ahora se los traje para mi canal, así que por favor recibamos con un fuerte aplauso, Ángel Franco. ¡Bravo! Hola, ¿cómo estás, amigo mío? Muy bien, ¿y tú? Tanto tiempo sin vernos. Ya demasiado, ¿verdad? Una semana. Sí, una semana. Se pasa eterno. Así es, pues amigos, como ya lo pudieron ver en este título tan atractivo, Sí, les vamos a hablar de cómo fue nuestra primera vez. ¡Chicos! ¡Wow, wow, wow! Es un tema muy delicado, muy fuerte. Bastante. Pero dime así rápido, ¿fue algo bueno o fue malo? Pues fue algo bueno en su momento, sí, claro, estuvo chido. La verdad es que me gustó, digo, para la experiencia, para la corta de hogar, la corta de hogar que tenía. ¡Santo cielo! Me pareció una experiencia bastante chida, obviamente, como que te induce a experimentar más cosas. Sí, por supuesto. Ok, va. Entonces, empecemos. Invitados primero. Ok, está bien. Pues mi primera vez fue a los 14 años. Ok. Viva yo en segundo de secundaria. ¡Wow! Y pues nada, o sea, realmente, pues donde yo vivo, bueno, donde yo vivía, que es Wow, Chinango, Puebla, soy pipope, pero pieza poblana perfecta, no de la manera fea. ¡Magnético! Este, pues nada, iba yo en la secundaria, yo tenía como un grupito de amigos y todo normal, o sea, digo, eran heterosexuales todos. Y pues nada, o sea, realmente todo empezó porque una persona, que no voy a mencionar el nombre, empezamos como de curiosos, ¿no? Hasta cierta edad también te da curiosidad ver como los genitales de otro, tus amigos. ¡Wow! Para comparar de repente o por curiosidad. Ok. Entonces, pues este, esta persona me dijo como, oh, en un día de, en mi casa, me dijo como, oye, este, y si nos enseñamos, para ver qué onda, ¿no? Entonces, dije, pues bueno, está bien, vamos a enseñarnos. Y primero empezamos, me acuerdo que con los escasos vellos que teníamos, que se era como, a ver cuántos pelitos traes. Entonces, pues ya fue como con los pelitos y después, este, fue más abajo, pero pues obviamente no, tú no querías mostrar como tu parte chiquita. Entonces decías como, pues anímalo, para que se vea, pues, bien. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entonces, pues ya nos enseñamos todo y de repente, pues él me dijo como, oye, ¿y si me das un blow? Y yo como, pues va, órale. Entonces, así de la nada, fue como de lo más normal, así como que lo manejo de, oye, ¿y si me das un blow? Y yo, ¿tú va? ¡Wow! ¿No? Entonces, pues ya de repente me animé y ya, pero fue como muy mecánico, me acuerdo, porque fue como, o sea, ni siquiera con la pasión que le metes, ya sabes. Claro, se fue pues. Que hoy en día, que pues uno tiene más experiencia, fue como muy mecánico. Y de ahí, pues él me dijo como, oye, y si lo llevamos como a una experiencia como más, más fuerte, ¿no? Entonces me dijo, nos podemos ver otra vez aquí en tu casa y ya yo me traigo unos condones y lo hacemos, ¿no? Y yo, o sea, pues, órale, me lo aviento. No me inventes, quiero amigos así. Seguro que era hétero. Pues se supone, ¿no? Pero ahí entra los hétero flexibles o hétero curiosos. Claro. A lo mejor mamá quería probar ahí, ¿qué onda? Entonces, pues ya estábamos en mi casa y agarramos cremita y todo y pues, boom, o sea, no creo que mi beso subo fue como directo a lo que íbamos, directo a lo que íbamos. Y pues nada, obviamente, pues como toda primera vez sí duele, sí dolió, imagínate, o sea, se supone que no, en este caso Port Detroit, no está tan hecho o no está hecho realmente para que entre, sino para que salgan cosas, ¿no? Claro, claro, sí, por supuesto. Pues yo me acuerdo que eso me dolió bastante, me dolió bastante y pues ya, o sea, realmente yo decía, pues, ¿de dónde está el placer, no? O sea, ¿qué onda? Entonces, pues ya sucedió y todo y fue como la onda versátil, ¿no? O sea, él me pidió que yo se lo hiciera a él y ya se lo hice y pues no aguantó como mucho, igual como que, ay, 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 entonces, pues ya no se armó tan, tan chido, pero por lo menos la experiencia pues estuvo ahí. Y ya de ahí, pues creciendo y toda la cosa uno va experimentando y ya encontré pues como la manera de hacer placer, ¿no? En sexional, que es lo que hicimos, lo que llevamos a cabo. Y pues sí, hay sus maneras de hacer placer, no solamente el dolor. Me acaban de apretar. Sí, así es. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte en verdad, papá! Pues así fue mi primera vez. No inventes, qué fuerte, qué fuerte. Amigos míos, antes de que siga más el video, comenten aquí, por favor, qué opinan de esto. Esto realmente no me lo imaginaba, o sea, yo pensé que habías sido con una persona con quien tú ya tenías como ese apego de, ok, sí, somos pareja o algo por el estilo, pero 14 años, ¡wow! ¡Súper! Sí, sí, bien chiquito y pues éramos amigos. También, eso. Y un amigo muy chido que tenías, ¿eh? Sí, bastante. Vamos contigo, por favor. Ok, pues, mi primera vez con una mujer, porque yo ya había tenido relaciones con hombres, no sentía ningún tipo de placer, ni siquiera el besarlos, pero bueno, cuando me di cuenta que me gustaban las mujeres y estaba en este proceso de aceptarlo, la chica con la que en ese momento salía, ya andábamos, me puso esa trampilla, o sea, yo ni siquiera lo planeaba ni nada porque, pues, dije, no, yo no sé hacer, no sé cómo hacer esto. No sé cómo se hace. Sí, no, ella y yo teníamos el plan de ir a un museo, creo, o algo así, y me dice, este, oye, ¿me dejas primero pedir permiso a mis papás? Porque, este, pues, no me he pedido permiso, o sea, para esto la chica tenía, creo que casi 20 años, era mayor que yo. Ok, ¿tú cuánto enseñías? 18, creo. Le dijo a sus papás que íbamos a salir y toda la onda, y me dice, oye, te quiero enseñar mi estudio porque le estoy pintando mariposas, ella sabía que a mí me encanta dibujar y todo, entonces, dije, ah, va, vamos, cruzamos la calle y tenían como, donde tienen como varios cuartos, y en uno de esos cuartos estaba su estudio. Pero fue su excusa, vaya, como de, ok, pues ya estamos aquí, ¿no? Ya puse la puerta con seguro. Pues órale. Exacto, y yo estaba como súper preocupada de, güey, ¿cómo hago esto? O sea, no sabía. Entonces, estando en el sofá, pues nos empezamos a besar, la cosa se puso más intensa y todo, y cabe recalcar que esta mujer tenía boobies, pero para regalarle tres morras, o sea, Sabrina, te lo pongo así, usaba un brasier que tenía no dos seguros como usualmente se tienen un brasier, sino cinco, y aparte de eso, traía dos brasieres, o sea, estaba brutalmente... Me faltaba que fueran antibalas, casi caso. En verdad, o sea, tenía muchísimo, necesitaba algo con qué agarrarse, veas, vaya. Si no, iba a andar toda corrobada, por el peso. Las iba a traer hasta donde no. Bueno, pues fue súper complicado porque ella se puso encima de mí y yo le empecé a desabrochar el brasier, pero desabroché uno, desabroché otro, y yo como de verga, ¿ok? Asfixia. Sí, no, 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 y en eso toca la puerta y yo, no mames, no, 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 me puse súper nerviosa a cañón, y había una mesita enfrente de nosotras, y habíamos comprado como unas pasitas de chocolate, y dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Tire las pasitas, le digo, recógelas, abro la puerta, y su papá se ve, ay, hola, ¿cómo están? Y este, vine a dejar esto, y ya, lo pasa a dejar. ¿Qué andan haciendo yo? Ay, no, nada, es que se nos cayeron las pasitas, y para que su papá... Y le bajé por las pasas, ¿no? No, pues ella, para que no vea que traer el brasier desabrochado. Y con todas las boobies así grandes, no, 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 no vio nada, porque pues la chica estaba así como de, ay, sí, las pasitas, y se volvía para acá, ¿no? Pero era una intensidad, ¿no? Sí, claro. No, no, bueno, para no hacer desencuentro largo, se fue a su papá, seguimos en lo nuestro, y pues ya no sabía qué hacer, simplemente le bajé el pantalón, y dije, ok, creo, creo, no me crean, que pude ser como a penetrar, y sentía todo mojado, y yo como de, creo que estoy haciendo algo bien, no tenía experiencia alguna. Después ella me quitó el pantalón, y me empezó como a hacer un oral, a mí ya me habían hecho un oral. Fue algo muy cagado, porque cuando se bajó yo me quedé como de, ¿qué estás haciendo? O sea, yo no sabía qué estaba haciendo, no sentía nada, en verdad, nada. Porque amigos, porque son amigos. Yo creo, pero ¿sabes qué? O sea, sí me atraí a ese chico porque era súper, súper deseado en mi escuela, era de esos chicos súper populares. Bueno, total que cuando me empezó ese oral, yo me quedé como, ok, ¿qué está pasando aquí? No, y mente, no sé, en verdad, me retorci cañón, que, no sé, fue algo increíble, increíble, y después, pues, ya fue como de, ok, ya nos tardamos demasiado. Y lo que me gustó de eso fue que la chica luego, luego me dice, ¿sabes qué? Fue el placer más grande que he sentido en mi vida, y yo como, ay, güey. Y que te digan eso sin que tú le preguntes como de, oye, ¿te gustó? Es como, guau, ok, hice algo bien, hice algo bien. No les miento, al día siguiente parecía que yo había aventado pinches ocho horas en el gimnasio, me dolían las nalgas, las piernas, los brazos, todo, o sea, ahí en ese momento dije, ok, así debería de haber sido el sexo desde un principio. Y el sexo es buen ejercicio también. Totalmente, pues, amigos míos, también comenten, ¿qué les pareció esta, esta historia? Fue algo bastante cool, bastante, bastante cool. Abrirnos, somos un libro abierto. Así es, por supuesto. También déjenme en los comentarios si quieren que este hermoso pequeñuelo nos visita más aquí en el canal, y síganlo mucho en sus redes sociales. Pues mi Instagram es francoag, mi Twitter es francoag con doble O, y mi Snapchat igual es como mi Instagram, francoag. No se pierdan de ambiente por los jueves a las seis de la tarde por Facebook, es un live streaming, así que, si no alcanzan a verlo, se queda como un video para que lo puedan checar después. Pero también está chido porque en vivo pueden interactuar conmigo, me mandan sus comentarios y todo. Así es. La página es de ambiente, también se las vamos a dejar aquí en la descripción. Por supuesto que sí, poderosísimo. Y bueno, mis redes sociales igual, se las voy a dejar aquí, y en la caja de descripción van a aparecer la de los dos. Muy bien, amigos míos, les mando muchos besos. Bebonos, muchas gracias por todo su apoyo. Ya somos más de 15 mil y esto va creciendo. Voy a hacer una convivencia muy pronto, así que estén al pendiente para que les dé la fecha. Yo creo que va a ser en vacaciones para que vayan muchos. Bebonos, les mando muchos besos. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Gracias.